No traje una banda porque no la pude hacer Pero traigo mi banda Para que lo puedas conocer Esta para el Josecito Para Luis, para Lira Anzoto Y toda la dinastía Sanicintla Mis carnalas ya nos acompañan En esta tarde ya presentes Elías de la Tercera ¡Vámonos, perras! Mi catalazo, el Pacheco Y el personaje con el Tarros Chopper Para Kike Nara Un saludo para Sin Bañables Antaño Rocío El Chocolate Para el Paco Sila Edith Un saludo para mi catalazo el Dani Para sus chavos Ramones y Ramonas de Manavillas Para mi catalazo el Simpson Que ya es abuelo Y la banda de los Puck Primer cuadro La banda de Ciudadesa Un saludo para La Ranita Y Ángeles Para Rosilos Sin Bañables La banda chingona de Antaño Para el Pipó Los Tíos de la Barranca Vinimos porque nos gusta Y nadie nos asusta La banda de la Cobadonga Un saludo para Almotas Para el Chaparro La Pati Sonido Los puercos del rock Un especial para mis carnal Los doy interrogar